Un hombre resultó herido este lunes al recibir un disparo en la nuca, supuestamente mientras circulaba en un vehículo por una calle de Málaga capital, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Según fuentes policiales, sobre el mediodía de este pasado lunes, la Policía Nacional tuvo conocimiento de lo ocurrido tras el ingreso de un hombre con una herida de bala en la nuca, en un hospital de la capital. Desde ese momento, el grupo de homicidios de la comisaría provincial se ha hecho cargo de la investigación de los hechos que tuvieron lugar en Bailén Miraflores. Por el momento, no hay detenidos.